Esto es Stumbel Guys, pero hoy he reunido a 99 jugadores y estaremos enfrentándonos al nuevo mapa de Stumbel Art 2 Un mapa de parkour, muy pero que muy difícil, con muchos obstáculos, que si te caes, vuelves a empezar desde abajo del todo Y entre todos los suscriptores, el que consiga ganar, se ganará mi skin de John BTT, totalmente gratis Pero antes, deja tu like ya mismo si ya quieres teneros y ya tienes mi skin de John BTT en tu cuenta de Stumbel Y recuerda que quedan muy pocos días para que desaparezca de la tienda, para siempre, así que hazte con la tuya Y no te olvides de comentar tu nombre Stumbel Guys, ya que te voy a estar agregando como a estos suscriptores de aquí Es super importante, tener el código John BTT en tu tienda de Stumbel Guys Empezamos con la primera partida en Stumbel Up 2 ¿Quién ganará entre 32 suscriptores? Vamos a comprobarlo Pero esta primera partida la haremos en Stumbel Up X, es decir, Stumbel Up con Checkpoint Así será un poquito más fácil Veamos si alguien lo supera en menos de 5 minutos Empieza la primera partida de Stumbel Up X, solo somos 15 jugadores Pero luego pondremos ya la siguiente partida, 32 Ya que esta va a ser la primera y va a ser más fácil ¿Quién será el jugador que supere el nuevo Stumbel Up 2? Con Checkpoint La segunda partida será sin Checkpoint, pero esta va a ser un poco más fácil A ver si conseguimos hacer récord ¡Mirad cuántas personas con mi skin! Y esto ya acaba de empezar, chicos, esto ya acaba de empezar Este que tenemos delante es muy bueno, Banané, es muy bueno Y va con mi skin, un insano Vamos a intentar ganarle, vamos a intentar ganarle Le acabamos de superar, va bastante más rápido que nosotros ¡Se cae, se cae, se cae! Se nota que yo ya he practicado en la beta ¡Empezamos ganando en el mapa de Stumbel Up 2! Voy a ganarme yo la propia skin No, es broma, es broma, es broma, chicos Si llegamos los primeros esperaremos en la meta a nuestros suscriptores Pero increíble que entre 16 personas... ¡Vaya yo el primero! ¡Buenísima! ¡Mirad por dónde estamos ya! O sea, ¿os imagináis que me hago world record? Ya recordaréis que yo ya me lo he pasado con checkpoints Pero voy a intentar no caerme, ¿vale? Voy a intentar pasármelo a la primera sin caerme Cogemos este checkpoint ¡Buen salto! ¡Chicos, aún no me he caído! ¡Aún no me he caído! ¡Y mirad dónde estamos! ¡Qué bueno soy! ¡Parece que he estado practicando! ¡Ya me he caído! ¡Ya me he caído! ¡No! ¡Mirad, hay gente que todavía está en el inicio! ¡Madre mía! ¡Qué suscriptores! ¡Más noobs! Es broma, es broma, es broma Solo que StumbleUp ha salido hoy mismo Y obviamente Aún ni siquiera lo habrán probado la mayoría de ellos Yo, ya visteis en mi vídeo de StumbleUp 1 Que me caí muchas veces también Pero ya estamos en el siguiente checkpoint Y solo nos hemos caído una vez Ahora hay que venir por aquí Por esta flechita Y vamos subiendo Y llevamos solo un minuto ¡Wow! Podría hacer hasta récord, ¿eh, chicos? Podría hacer hasta récord Hacemos el mewin con mi skin Que recuerda que todavía está en la tienda ¡Vete a conseguirla! ¿Ganaré yo este StumbleUp? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que podemos ganarla Vamos bastante bien Cuidado, no te caigas, Jumbi Saltamos Oye, esto te lo ponen complicado, ¿eh? Vale, por aquí Cuidado, sin caerse Saltamos Perfecto Vamos por la derecha Y ahora hay que subirse por este puentecito de madera Sin inclinar esto Saltamos hacia aquí Y siguiente checkpoint Cuidadín Saltamos hacia un lado ¡Llegamos! Llegamos en dos minutos Ya estamos por aquí ¡Qué bien voy! ¡Qué bien voy! Vale, de aquí ¿Aquí? De aquí a aquí Y de aquí a aquí Me está saliendo todo perfecto en esta primera partida Yo diría que ya vamos un 20% del mapa O un 30% Y solo llevamos dos minutos Ahora hay que subirse por encima De este planeta Me encanta Este StumbleUp 2 Está muchísimo mejor que el primero El primero me costaba una barbaridad Y este no me está costando tanto, ¿eh? Vale, tenemos checkpoint cogido, creo, ¿eh? Vale, no me lo creo No me estoy cayendo ¡Bro! ¡Noooo! Casi me lo paso a la primera Casi me lo paso a la primera Voy el segundo Hemos bajado bastante El último checkpoint no me lo ha cogido, creo No, el último checkpoint no lo habíamos cogido bien No lo habíamos cogido bien Ahora sí que hay que cogerlo bien Porque si no Nos van a remontar Ya vamos segundos Es decir, hay un suscriptor Vale, la acabamos de remontar Que va antes que nosotros Deja tu like si te está gustando StumbleUp 2 Y si quieres participar en todos los minijuegos que haremos de este mapa ¡No! 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 ¡Noooo! ¡Nos volvemos a caer! Vale, ahora sí tenemos el checkpoint Vale, hay que ir con cuidado Esto es muy complicado ¡Es muy difícil! ¡Es súper finita esa barra! Entre los 16 suscriptores que hay en esta partida ¡Vamos los segundos! Nos acaban de remontar No sé quién nos habrá remontado ¡Buena! ¡Buena! ¡Nos subimos en la noria! ¡Estamos ya en la parte de la noria! ¡Vamos! Literalmente un 35% del mapa A un 40% ¡Vamos muy bien! Solo nos queda subir a la parte final, ¿eh? Ahora esta parte de aquí me la conozco ¡Se acaba de caer el que iba primero! Vamos ahora primero Va a reaparecer en este checkpoint Ya veréis ¡Vale! ¡Llegamos! ¡No! Ese salto lo hemos hecho fatal No, Jumbi, no toques nada No toques checkpoints ¡Vale! No he tocado nada Menos mal ¡Volvemos al mismo sitio! ¡Bien! ¡Me ha pillado el checkpoint! ¡Me ha pillado el checkpoint al lado de la noria! ¿Buenísima? ¿Buenísima? Vale, estamos aquí Ahora de aquí hay que saltar Hasta aquí Y de aquí Creo que se puede llegar hasta ahí Utilizando los hacks secretos del Tito Jumbi Acabamos de evitar todo este recorrido ¡Oh! Soy buenísimo ¡Bueno! Lo estoy consiguiendo, cracks ¡Vamos! Cogemos el siguiente checkpoint Estamos haciéndolo muy bien Y solo llevamos cinco minutos Voy a conseguir mi récord Recordad que en el primer vídeo que hicimos de Stamble Tardé ¡Casi dos horas en pasármelo! Y ahora lo estoy consiguiendo a la primera, ¿eh? Siguiente checkpoint cogido Voy en segunda posición Es decir, hay alguien que va por delante nuestro que se va a ganar nuestra skin Si no la tiene Y si ya la tiene le daremos ¡Cinco mil gemas! Y vamos a estar dando también ¡Cinco mil gemas! A uno Entre los que comentéis Allá abajo en los comentarios Ponedme si os parece difícil este Stamble Up O si os parece más fácil que el anterior Yo la verdad que lo veo más fácil Pero porque lo estamos haciendo con checkpoints Tened en cuenta que la siguiente partida va a ser sin checkpoints Ya sí que sí, se va a poner muy complicado Vale, tenemos checkpoint aquí Buenísima Vale, salto hasta ahí Salto hasta ahí No te caigas, Jumbi No te caigas, Jumbi No te caigas ¡No! ¡Mira todo lo que hemos subido en cinco minutos! ¡Qué! ¡Es un montón! ¡No, no, 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 no! Por favor, que no me reaparezca ahí Que no me reaparezca ahí, por favor Por favor, Mr. Stamble Te doy un besito Vamos, vamos, vamos Este salto hay que hacerlo con mucho cuidado Bien Este no hace falta hacer plancha Este sí Buena Vale, este es largo, ¿eh? Buenísima Sin caernos Vamos segundos ¿Cómo? ¿Pero quién nos va ganando? Vale, esto es complicado, chicos Un protip aquí Venís por aquí Y de aquí le saltáis en el pelo ¡Oh! ¡De oro! Y llegáis hasta esta parte de aquí Ya estamos casi en la meta, amigos Esto es la parte final Y llevamos siete minutos Mirad Acabo de adelantarle Se ha caído, se ha caído, se ha caído Vamos en primera posición Vamos a ganar nuestro propio reto de 32 suscriptores Contra StambleUp La primera partida Porque ya en la segunda van a entrar gente muy pro ¡No! ¡Me he caído yo también! ¡Me he caído yo también! Justo casi en la meta Maldita sea, maldita sea, maldita sea ¡Cáete rápido, por favor! ¡Oh, bro! Es que mira la gente que todavía está por el inicio, ¿eh? Es que realmente No me lo creo que he pillado un checkpoint abajo Como haya pillado un checkpoint abajo ¡No! 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 Ese día algo cambió dentro del 8 Algo se quebró ¡No se ha pillado el checkpoint abajo del todo! ¡Mirad dónde estamos de nuevo! ¡Estamos al lado del inicio! Esto antes lo hemos hecho en 30 segundos Y ya estaba a punto de llegar a la meta Y me ha pillado el checkpoint Creo que ya no vamos a ganar ¡Maldita mala suerte! ¡He caído justo encima de un checkpoint, chicos! ¡No! Primera partida perdida Veamos quién es el suscriptor que la gana Yo por mucho que ahora me esfuerce Ya no voy a conseguir llegar hasta arriba Porque ya la hemos liado, amigos Ya la hemos liado ¡Es que qué mala suerte hemos tenido! Al caer mi personaje se ha caído justamente encima de un checkpoint De abajo del todo Y estábamos en la parte de arriba donde el coliseo Donde literalmente se termina el mapa Nos quedaba nada 30 segundos para llegar a la meta Así que vamos a volver Al inicio del mapa Y ya estamos por aquí Voy a esperar a que alguien clasifique Porque nosotros ya Obviamente no podemos remontar Todo ese recorrido Que habíamos tardado muy poco en hacer Así que buena suerte Veamos quién es el primer ganador De mi skin de StumbleGuys Skin de John BTC ¡Y Banane se lleva! Bueno, ya tiene mi skin Así que se lleva 5.000 gemas Así que ya tenemos La primera partida ¡Completada! Vamos ahora a por la segunda Esta vez sin checkpoints Que empiece la verdadera batalla Seleccionamos el mapa de StumbleUp 2 Voy a intentar superar StumbleUp 2 sin checkpoints Pero lo malo es que tenemos 32 suscriptores muy insanos ¿Y van a llegar antes que yo? ¡Seguro! Que le comienzo la partida definitiva de 99 jugadores Versus el nuevo StumbleUp 2 ¡Vamos allá! ¿Quién será el suscriptor más insano? ¿Quién conseguirá llegar a la meta? ¡Sin caerse! Vamos a comprobarlo Porque esto empieza Mirad la meta que estaba allá arriba Ya antes hemos estado muy cerca de llegar Yo solo me lo he pasado una vez en mi vida ¡Pero mirad cuánta gente hay ahora! Esto va a ser muy difícil, ¿eh? Lo único que hay que hacer es no ponerse nervioso Porque no hay que ir veloz Hay que ir seguro, chicos Si vas con mucha velocidad Y te arriesgas Te puedes caer hasta el inicio Y volver a empezar Aquí va a ganar el que lo haga Más tranquilo Y con más cautela Vamos los primeros en 20 segundos Ya por aquí Muy bien Pero nos están alcanzando ya suscriptores Se me da muy bien este mapa El StumbleUp 1 Los viejos, los veteranos del canal Os acordaréis Que literalmente tardé meses Y nunca me lo pasé Solo me lo pasé una vez Y fue igual después de 3 meses de que saliera Este StumbleUp 2 ya nos lo hemos pasado Pero claro Porque hay checkpoints Pero esta vez Como veis No hay checkpoints Así que si ahora me caigo Por ejemplo Vuelvo a empezar desde ahí abajo Así que rezad por mí Que no me caiga Vaya Por hablar ¡Por hablar! ¡Me he caído! ¡Me he caído! Y voy el último ahora, ¿verdad? ¡Volvemos a empezar! Esto es lo divertido de StumbleUp, chicos Como veis He apurado el salto Me he caído Y ahora tengo que volver a empezar Menos mal que solemos tardar un minuto en llegar hasta ahí Vamos a ver si ahora podemos ir remontando a gente Vamos los novenos, ¿eh? Pero lo bueno es que a la larga La gente se va cayendo Sobre todo cuando llegan a la parte final Que es la más difícil La gente va cayéndose Y ahí es cuando Si vas tranquilo Y pasándotelo con calma Mira, ahí se acaba de caer otro Puede que consigas ganar Aunque también Si hay algún pro Que se lo sepa pasar rápido Y sin caerse Obviamente va a ganar ese Aquí el que menos errores cometa Ganará Da igual la velocidad La velocidad solo te lleva a cometer errores Y a caerte Ya sabéis que voy a terminar muy enfadado Estoy seguro que en este vídeo Voy a terminar rompiendo algo Rompiendo el PC Rompiendo la pantalla Algo voy a tener que hacer Porque Ya sabéis que este mapa Da mucha rabia Ya me he caído dos veces desde el mismo lado Y tengo que volver a empezar Y eso que solo acaba de empezar esta segunda partida El que gane se lleva mi skin O 5.000 gemas Ponme tu nombre StumbleGuys en los comentarios de este vídeo Si también quieres participar Y dime si se te da bien este mapa o no, eh Vale Buena Buena Cuidado una magas body ¡Ah, el lecho body! ¡Perdón, amigo! ¡Vamos los quintos! ¡Guau! Y eso que acabamos de volver a empezar Hay que darle con mucha calma Porque son 32 personas Si no nos caemos aquí Creo que lo tenemos hecho, eh ¡Sí! Voy el primero, bro ¡Vamos! Esto es difícil Cuidado, hay que subirse en la vallita ¡Vale! Ya llegamos a una zona un poquito Que si te caes Puedes caerte encima de alguna cosa de abajo Así que ya creo que volver al inicio No creo que vuelva Acabamos de adelantar un montón ¡Vamos los primeros! Casi me caigo Vale, si nos caemos aquí Si que nos caemos hasta bastante abajo ¡Vamos los primeros de nuevo! Pero ya habéis visto en la primera partida Que ir el primero no significa nada Vale, quiero llegar a un checkpoint Por favor, necesito un checkpoint ¿Dónde hay checkpoints? ¡Ah, claro que no hay checkpoints! ¿Qué digo? Que en esta partida no hay checkpoints ¡Yombie! ¡Espabila! ¡Espabila! Que esta es la partida sin checkpoints Está en el app 2 sin checkpoints Vale ¡No! 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 Íbamos muy bien Íbamos muy bien Y me he vuelto a caer hasta abajo Hay que volver a empezar desde aquí ¡Maldita sea! Y yo pensando que había checkpoints ¡Yombie! Estás empanado ¡Estás empanado! Que es tan velapesta es la gracia Que no haya checkpoints Vale ¡Qué tensión! ¡Me quiere hacer body! ¡Será rata! ¿Deputu primero? Vale, que se la juegue el, chicos No quiero ir, no quiero ir Se cae, se cae ¡Se ha caído! ¡Cosi me caigo! Vale, a la barrita Y saltamos hacia atrás Buenísima Amigos, volvemos a estar Más o menos en la misma zona Hay que subir por la flecha Con cuidado Venir por aquí Cinco minutos, amigos Se nota que va a ser muy difícil ¿Eh? Sin checkpoints ¡Aaah! ¡Volvemos! ¡Volvemos! Estamos ya adentro Estamos ya adentro, chicos ¡Vamos los segundos! No está nada mal Estoy sudando bastante De las manos Porque como nos caigamos Ya habéis visto Que se nos complica ¡Bastante! ¡Uf! Vaya salto más complicado Aquí nos hemos caído ¡Madre mía! Pero esto de subirse al planeta este de Saturno Es muy difícil, ¿no? Nos acaba de alcanzar un John BTC ¡Las skins de John BTC siempre son las más insanas! ¡Chavales! Llega la parte complicada La parte en la que nos hemos caído Vamos a ver si conseguimos ganar a nuestros suscriptores Y es que ahora hay que hacer lo que va a hacer este Y se va a caer Lo acaba de hacer ¡Sí, él lo ha hecho nosotros también! ¡No! Por favor, por favor Calle en algún lado Calle en algún lado Calle en algún lado ¡No! ¡Vuelvo a empezar! Estábamos ya por la mitad En ese mismo momento Pensé que ya iba a ser imposible Superar a mis suscriptores Pero me di cuenta Que la mayoría de ellos También se habían rendido Y no seguían intentándolo Por lo tanto Lo volvimos a intentar Y muy atentos ¡A lo que ocurrió! Solo sé que hay uno Con mi skin de John BTC Bastante arriba, ¿eh? Ese tiene toda la pinta De que si lo hace bien Y no comete ningún error Puede ganar Mira, ahora cuando subamos Hasta la parte En la que estábamos Más o menos Iremos viendo cuántas personas De verdad Siguen en la parte Arriba del todo ¡Cámara rápida! ¡Nos vemos! ¡Un poquito más arriba! ¡Ya solo nos queda Superar a seis suscriptores! Después de un minuto Literalmente subiendo Ya estoy el tercero Es decir Solo tenemos A dos personas Por delante nuestra Si me caigo ahora La verdad que sería una liada Pero solo tenemos ¡Una persona por delante! Recordad que si nos caemos Volvemos a empezar de cero Eso es lo complicado, ¿vale? ¡Volvemos a empezar! ¡Odio StumbleUp! Y aunque nos volvimos a caer No me rendí Y lo volví a intentar Una última vez Quédate hasta el final Porque esto fue Muy épico Es que habrá gente Que haya llegado Hasta la parte final Pero solo con caerte Una vez Ya está Ya está Porque es que no hay Dónde agarrarte No hay dónde agarrarte Pensé que era más fácil Si te caías Pero es que no No puedes usar pelota Ni nada Entonces te caes Hasta abajo del todo Te cae el personaje tumbado No me gusta ir con alguien Al lado, ¿eh? No me gusta Absolutamente nada Nos vemos un poquito Más arriba Ya vamos los séptimos Se puede remontar Esto es complicado Bro, qué fácil lo ha hecho Por la izquierda Se hace más fácil Vale, cuidadín Aquí nos hemos caído antes ¡No! Que no me ha agarrado Aquí es donde Nos hemos caído antes Nos subimos en el planeta Vamos por el planeta Por aquí Con cuidado Por el anillo Dios mío Dios mío Casi me caigo Estamos de nuevo Estamos de nuevo Estamos de nuevo 12 minutos de partida Todavía no ha ganado nadie Voy segundo Dios, se ha caído El que estaba arriba Al todo Voy primero Vaya remontada Vale, cracks Solo tenemos que confiar No caernos aquí, ¿eh? Es que esto es muy difícil Vamos, vamos No nos hemos caído ahí No nos hemos caído ahí Solo pido no caerme ahora Más adelante, por favor Solo pido no caerme ahora Más adelante, por favor Solo pido eso Consíguelo Hazlo por todos tus suscriptores Todos a poner corazones verdes En los comentarios de este vídeo Para darme fuerzas Y comentad Fuerza, Jumbie Vale, cuidado Esto es complicado Bueno Casi me caigo No, que trolls Madre mía Me he caído hasta abajo del todo Me he caído hasta abajo del todo Y volvemos a empezar Esto es imposible En la segunda partida Nos tiramos literalmente Una hora, 60 minutos Y nadie Pero absolutamente nadie Consiguió superarlo Por lo tanto Decidimos crear Una tercera Y última partida Con 32 jugadores Pero esta vez Con Checkpoint Y esto fue Lo que ocurrió Damos comienzo A la tercera Y última partida Con suscriptores 99 jugadores en total Y todavía Solo uno Ha superado StumbleUp 2 Nosotros no hemos llegado a la meta aún Nos hemos caído Pero ahora Tenemos Checkpoints Ahora sí que sí Qué bonito es este mapa Mira cuántos suscriptores Con nuestra skin Y tú aún no la tienes Vete a la tienda A conseguirla, crack Vaya, ya me he caído Jumbie Estás muy desconcentrado Estos son buenos Estos son buenísimos Estos saben jugar Pero nosotros también Vamos los quintos Ah, me he caído Ahora sí que va a haber competencia Vale, primer Checkpoint Ya de aquí más abajo No podemos caer Más abajo de aquí No podemos caer Al menos de que toquemos Un Checkpoint sin querer Cuando nos caigamos Así que ya no volvemos A empezar desde el inicio Eso es lo bueno De los Checkpoints Ponedme por los comentarios Si creéis que sois capaces De pasaros este StumbleUp Y ponme tu nombre De StumbleGuys Para enviarte solicitud Y que salgas en el siguiente vídeo Ya llegamos hasta aquí Tenemos otro Checkpoint Este no lo ha cogido Ponedme por los comentarios ¿Cuál preferís? ¿StumbleUp 1 o StumbleUp 2? Yo prefiero este Aunque es un poquito Más complicado a mi parecer Ya que hay partes Muy, muy difíciles En el otro Había partes difíciles Pero que no te caías Tan fácil como aquí Aquí te caes A la mínima Vamos, Quintos Vamos, Quintos Ya tenemos Checkpoint aquí arriba Que es donde antes Nos estábamos eliminando Y ahora ya De aquí no podemos bajar ¿Vale? Bien, nos subimos al planeta Aquí es donde nos hemos quedado antes Cracks Buenísima Otro Checkpoint más Qué bien Cómo me gusta StumbleUp StumbleUp con Checkpoints Lo que os decía Esto en el StumbleUp 1 no estaba Y es que es imposible De no caerte Aquí si no te caes Eres Dios Eres Dios Porque aquí se cae todo el mundo Es muy difícil no caerse Pero bueno A ver si no tocamos nada Y reaparecemos ahí arriba de nuevo ¡Vale! Estamos aquí de nuevo Estamos aquí de nuevo Y vamos en tercera posición Si no gana nadie Y gano yo Tendré que dar las gemas A uno de los que dejen su like En este vídeo ¡Oh! Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Esto sin Checkpoints Es realmente complicado, eh Al menos de que seas Yo que sé El más hacker de tu casa Vale, hasta aquí hemos llegado antes, eh Creo que hasta aquí hemos llegado antes Sin Checkpoints Vale, aquí hay que hacer el ProTip, chicos El ProTip que os recomiendo Venís por aquí Y de aquí saltáis aquí Y así no tenéis que pasar por ahí Así que cogemos este Checkpoint Ahí lo tenemos Y ahora de aquí a aquí Hay que adelantar ¡Segundos! ¡Segundos! ¡Pero nos hemos caído! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que vamos! ¡Segundos, Jombie! ¡Tienes que llegar el primero! Bro, yo solo espero que nadie Entra a la meta ya Porque me va a rayar, eh Yo voy a mi destino Y voy a ganar ¡Bien! Tenemos Checkpoint, amigos Tenemos el Checkpoint del árbol Este es muy importante Vamos ya por un 60% el mapa ¡Un 60% el mapa ha superado! Esto es un montón ya, eh Estamos a punto de llegar A la parte del Coliseo Es que esto hay que hacerlo así ¡Dios! Es que es complicadísimo, eh No me lo puedo creer No toques nada, no toques nada, Jombie Vale, 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 va, 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 va ¡Estamos top 2! ¡Se puede, se puede, se puede! Es que imaginaos a alguien Que está a punto de llegar a la meta Y se cae hasta abajo del todo Literalmente ha roto el móvil En cinco pedazos Y como nos pasa a nosotros De verdad ¡Me voy a enfadar un montón! Nos sigue Banané El que ha ganado la primera partida No sé si os acordáis de él ¿Cómo? ¡Oh! Se llega de aquí hasta ahí Eso no lo sabía ¿Esto es difícil? ¡Bro! He llegado No sé ni cómo No sé ni cómo he llegado Ahora voy a ir por aquí Vale, esto es complicado ¿Cómo lo hace, bro? Lo hace por arriba Es un maldito hacker, eh Es un maldito pro Este de Stambela Este nos va a ganar Es buenísimo ¡Es buenísimo! Ya estamos en la parte de arriba La mayoría de mis suscriptores No han llegado ni a la mitad Pero porque este mapa Ha salido literalmente hoy o ayer Por lo tanto No han tenido tiempo Para probarlo No, no, no No toques nada Ya la hemos liado, amigos Ya la hemos liado Vale, no toques nada, por favor ¡Uf! Esto me pone muy nervioso Si ahora tocamos algo Reaparecemos abajo del todo Estamos, chicos Estamos Literalmente nos queda nada Un minuto y llegamos a la meta Hay que subir En la cabeza de este pesado ¿Qué? ¿Cómo se llega? No Ya sí que la hemos liado Creo que sí Creo que ya hemos perdido, cracks ¡Vamos! ¡Ah! ¡Lo tenemos! Dime que hay un checkpoint por aquí Por favor, dame Dime que hay un checkpoint Chicos, estamos en la parte final, eh ¡Vamos! ¡No! Ha entrado alguien Justo mientras me calla ¿Quién es el que ha ganado Las 5.000 gemas o las quinnies? ¡Banane de nuevo! ¡Banane se va de este vídeo Con 10.000 gemas Y tú te puedes llevar 5.000 Solo por poner tu nombre StumbleGuys En los comentarios Y tener mi código JohnBtt Así que bueno, cracks Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Una pena que no me lo haya pasado Nos hemos quedado Muy poquito Pero próximamente Haremos un directo Con nuestra skin Superando StumbleUp2 Sin checkpoints Estad muy atentos al canal Y nos vemos mañana En otra locurita Por el canal ¡Adiós! PAS discussión Sonido No Ho he Sonido No 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 Gracias.